Fermín Acosta, reconocido artista local y fundador de la Escuela Vallenata que lleva su nombre, desde hace varios años adelanta campañas de sensibilización para evitar el suicidio. Este es su mensaje. El suicidio es un flagelo que hoy azota a la humanidad. La indiferencia moral, el vacío interior, el alejamiento de Dios y las circunstancias actuales generan un mayor riesgo en el ser humano, generándose en muchas ocasiones un proceso imperceptible denominado obsesión, donde entidades espirituales de orden inferior hacen creer a la persona que eso es lo correcto en las situaciones de problemáticas o en las pruebas difíciles que todos vivimos. Es necesario que nosotros encontremos en los valores, en los principios, en el acercamiento hacia Dios, en el acercamiento hacia Jesús, las herramientas para valorar la vida. La comunidad espírita internacional desarrolla esta campaña Ama la vida, no al suicidio. Defiende la vida, ama la vida. Acosta acompaña su mensaje con este video al que ha denominado Reflexiones para un despertar, no al suicidio.